Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Una séptima temporada de Black Mirror está en camino. Netflix ha confirmado que la antología de ciencia ficción regresará en 2025 y que tendrá 6 episodios. Aún no hay muchos detalles, pero la compañía dice que si bien consistirá en nuevas historias, uno de los episodios será una secuela de USS Callister de la temporada 4, protagonizada por Jesse Plemons, Robert Daly está muerto. Pero para la tripulación del USS Callister, sus problemas apenas comienzan, reveló la descripción. El retorno del programa marcará una pausa relativamente breve, al menos para los estándares de Black Mirror. La temporada 6 se estrenó el año pasado, e incluyó algunos episodios sólidos, que abarcaron todo, desde terror con temática espacial hasta un thriller de paparazzis y una sátira del futuro del streaming. Entonces, aunque aún no sabemos qué cubrirán exactamente los nuevos episodios, es una apuesta segura que historias tecnológicas más recientes como la IA y el metaverso podrían proporcionar algo de inspiración. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, videojuegos, series, cine, streaming y mucho más, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestán, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima. Adolfo Pestán, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.